Música Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu presión Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son cosas raras que tiene el amor En el que mismo las puedo entender Y ya lo tomas como vacilón Y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu presión Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos con culpa del amor Ahora no sé por qué me irá a pasar Que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos con culpa del amor Ahora no sé por qué me irá a pasar Ahora no sé por qué me irá a pasar Que no hay que enamorarse de verdad Yo no sé por qué me irá a pasar Yo que no sabía sufrir Yo que no sabía mucho nada Ahora me encuentro Triste con tu malo Yo que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía mucho Yo que no hay que enamorarse ¿Por qué? Gracias.